Con el compromiso de concientizar a las infancias en temas de prevención al bullying, ya que los niños conozcan sus derechos, el equipo de trabajo de DIF municipal se dio la tarea de visitar a las escuelas primarias de la ciudad de Tecate para impartir temas y actividades que ayuden en el desarrollo de los niños. En esta ocasión, por parte de la Coordinación de Atención a la Niñez, se visitó la Escuela Primaria Revolución Mexicana. De esta manera se pretende ir creando conciencia en las infancias sobre estos temas para un mejor desarrollo psicosocial. Informando para CNR Televisión, Lilia Velásquez.